La comunidad del corregimiento de Maracaibo sigue a la espera de la mejora de la vía central que comunica el municipio de Acarí, San Calixto y El Tarra. Didier Suárez, líder comunal del corregimiento, asegura que desde hace varios años la vía se ve afectada por las fuertes lluvias que provocan el crecimiento de la quebrada, dejando los incomunicados. La comunidad en reiteradas ocasiones, de manera, digamos, de la labor de la propia comunidad, hacemos rellenos o fuentes improvisados mientras se solventa la situación, pero las administraciones que han pasado y la actual siempre se han comprometido a asignar recursos para la construcción. Once comunidades que hacen parte del corregimiento de Maracaibo están siendo afectadas directamente por esta problemática, razón por la cual decidieron hacer el bloqueo. Debido a que todos los compromisos que habían pactado con la comunidad se han incumplido y también siendo conscientes de que estamos en la recta final de este periodo administrativo, hemos decidido bloquear la vía como última opción que nos queda a las comunidades. Esta es una situación que está afectando de manera directa a once comunidades que hacen parte del corregimiento de Maracaibo, donde habitamos más de dos mil personas, entre niños, adultos y ancianos, pero además afectan veredas que corresponden a otros corregimientos. Y como ya lo decía, es la vía que comunica el municipio de Acarí con San Calixto y que por el corregimiento de Mesitas nos comunica con el municipio del Tarra. Cosechar para botar es una de las situaciones por las que han tenido que pasar los campesinos de este sector debido al aumento del costo del transporte, ya que tienen que pagar a los dueños de los animales para poder sacar sus productos. Los campesinos vienen perdiendo sus productos porque el costo del transporte se está incrementando, ya que tienen que pagar transporte de mulas, de animales para llevar la carga hacia el sitio, hacer el transporte y podernos enviar a la ciudad Ocaña, obviamente cosechando a pérdida. Su temor por la posible emergencia y el riesgo al que los niños y niñas están expuestos al pasar por la zona todos los días para ir al colegio son uno de los motivos por los cuales decidieron tomar las vías de hecho. Nosotros decidimos tapar la vía de manera definitiva y hasta que no haya una respuesta, es decir, no hay paso para vehículo, no hay paso para ni moto, ni carro, ni siquiera peatonal, el único transporte que estamos autorizando y que se le está abriendo paso es a la ambulancia, porque obviamente entendemos que las emergencias tienen que priorizarse, solamente las ambulancias y como ahí circulan los muchachos y los profes que van para el colegio de aquí del casco urbano, también están transitando pero de manera peatonal, no se puede transportar en motos ni el bus del colegio y los demás vehículos de transporte público ni particulares se están dejando pasar.